Súbete a mi moto Nunca has conocido La bota melón Seguimos en Súbete a mi moto Seguimos haciendo ruta Y la Jessy feliz Contenta Realmente feliz ¿Por qué? Porque van a rugir motores Y no precisamente el de ella Y aquí estamos ¿Cómo no va a estar contenta la Jessy Si hoy aquí En la pista de Viaso para los amigos O la pista del Cupa El club uruguayo de pilotos De autocross Van a correr absolutamente Todas las categorías Menos motosierre y bordeadora Después todo lo que tiene motor Va a correr hoy aquí Y aquí estamos nosotros Gato Como no podía ser de otra manera Un programa Que se hace gracias a un motor No puede dejar al margen No puede obviar Los motores de la Cupa Gato Así que vamos para adentro Que algún asadito debe haber Te trae un hambre Gato Me encanta esta nota Vení Vení que lo vamos a divertir ¿Ya compitió el vehículo? Sí Ah, muy bien Esta sería la parte deportiva En el fondo está la parte La cocina La cocina Piquiniqui Digamos, ¿no? Exactamente Y después tenemos el pingüino Que trae... ¿Quién? El pingüino ¿Por qué le dicen pingüino? Le dicen pingüino Porque todavía hizo Arregló heladera Eso en las piedras Tenía un local de heladera Y pingüino Ah Ah, mirá que tenemos el piloto Y ahí viene el pingüino chico Este es el pingüino chico ¿Usted heredó el apodo de su padre? Es decir, ¿usted es el pingüino chico? El pingüino chico A mí no me disgustaría para nada Llevar como apodo pingüino Mirá que si yo me pongo a hacer... Es un animal simpático Un animal interesante Un animal... ¿Cómo hace el pingüino? Pero yo voy a hacer una pregunta A no me le pusieron el gato Sí A mí el pingüino Sí ¿A vos cómo te pusieron? No No me pusieron nada Nunca tuve apodo Solamente un periodo muy corto de mi vida En el que vivía en Rivera Que me decían tomate ¿Tomate? Sí ¿Por? ¿Por qué? ¿Por intentar la comida? No, no es lo que usted está pensando Me decían tomate porque me ponía muy colorado De vergüenza Y cuando practicaba deporte Porque yo de chico practicaba deporte ¿Sí? Fútbol, básquetbol Y quedaba muy rojo de cara Por eso lo... Y después... Bueno, cuando me pusieron tomate Tenía 14 años Y ahí tenía vergüenza Después la fui perdiendo en cómoda cuota Al fin una persona seria en este box Mire Soy una persona seria Pero al lado de toda esta mafia Es bravísimo llevarla Primero se comen todo Lastran como... ¿Pagan algo? No, no pagan nada No pagan nada Todo, todo Acá de arriba Irán Disculpenme Pero veo allá la zona de camping Un asado ¿Tenía? ¡Oh! Mirá Perdóname ¿El señor tiene pinta de serio? Sí, no, no De serio no tiene nada Yo le dije de hoy Aquí no hay nadie a hacerlo No lo filmen Porque si lo ve que la mujer... La mujer lo ve que está acá Está en el horno No llega a la casa ¿En serio? Se le termina todo Es dominado, es dominado Es dominado ¿Abarra la canaria? ¿Cómo va a decirle? Se refieren a su señora Como la canaria Gisela Saludos para Gisela 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 Ya si le van a echar Que lo echen buena No, sí, obviamente Perdón ¿Qué me decía? Hoy no es el día ¿No es el día hoy? No es el día Porque rompió el coche 1 del Scudetto Pero está el coche 2 Ahora ¿Cómo? Con un piloto juvenil también ¿Piloto juvenil? Soy promesa 45 años Mentira De VPS Mal otro Había una vieja en Solís Perdón Solís Balneario Solís Balneario Solís Kilómetro 80 de Balneario Había una señora Que nosotros teníamos un taller En invierno Dejaba la moto Vespa Me dejaba la moto Vespa Para que no se le oxidara Yo le desconectaba El cuenta kilómetro Y le dábamos guajá Todo el año A la Vespa Y acá Viste los cambios Carrega Má, má, má Má No evita Y ella yo se la entregaba en enero Y ella la usaba en enero Nueva Le di guajá en 6 años Hasta que en día La mujer dijo La voy a vender La voy a, no sé Se deshizo De ella y de mí Igual Me gustaría que Aprovechara el micrófono Y la cámara, ¿verdad? Y le dijera Señora Mil disculpas de corazón La verdad que No deberíamos haber hecho eso Pero en esas épocas Eso era normal Para nosotros en el taller Le agarrábamos los autos A los clientes Le sacábamos la Vespa Le sacábamos las cosas Y así aprendimos a andar Y había aprendido a andar Todo esto Gracias a eso Gracias al aporte De toda la clientela De aquel momento No de ahora De aquel momento Ahora no se llamaba Y la doña me decía El motolíne Me decía El motolíne ¿Todo bien? Tranqui con el nene Le iba a decir Los estaba mirando Estaba tratando de sacar Las similitudes Padre, hijo El pequeño Este es el pequeño La más grande que llegó Pero tan pequeño A la madre hay que darle Un premio Solo por el parto Solo por el parto Hay que darle un premio Pero ¿Parto normal? Sí No ¿Usted se acuerda De ese momento? No No se acuerda Siempre fue así De voluminoso Quiero felicitarla Señora ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo pasó Ya de aquel momento? 28 años 28 años Pero lo recuerda Como si hubiera sido Esta mañana ¿Verdad? Sí Ahí va Me imagino ¿Qué día fue? El 12 de abril 12 de abril Exacto ¿La panza ya decía Lo que iba a ser La criatura? Sí, más o menos Sí ¿Cuánto pesó? 3,400 No tanto tampoco Para como está ahora Hay que tener 3,400 Ah, sí Yo que era la mitad, ¿no? Porque es cabezón Aparte Esa parte también Me la acuerdo ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Actual campeón De la categoría Exactamente El piloto de kart Es ninguneado Por el piloto De autos Digamos Tipo Las cachilas O los autos más De plataforma ¿Es tratado Como un gurichico? Y a veces Como que te quieren Pasar por arriba Algunos sí Algunos sí Hay gente que los mira Así como sin conocimiento Y dice Ah, yo con el kart Me le animo Sí Pero no es así nomás No es así nomás Es la escuela Del automovilismo El kart Exactamente Es donde salen Los grandes campeones ¿Se terminó el recreo? Hay que entrar a la clase Bien, bole, bolu Le echamos la culpa El Rafa Si nos penalizan Por no llegar No, bueno Lo que se viene ahora Es el karting ¿Y usted qué hace? Sí, por largar Pero te estamos Prestando atención a vos Ah, qué linda camaradería El señor también compite Sí, compañero Acá somos todos La gente Pero no son del mismo equipo No, yo soy el mecánico de él ¿Y compite a su equipo? No, no, acá hay algo raro Perdóneme, usted es mecánico del señor Pero aparte compite con el señor Compite con el señor Y no le hace nada Pero él maneja mejor Le hago No he podido Qué increíble que el hombre confíe en usted Porque somos grandes amigos Qué increíble Esa es la diferencia De tú La amistad es de tú Este puede ganar Y yo le quiero ganar Pero somos amigos Pero... Sí, la ley La ley Y ahora usted como piloto Sí No como mecánico Como piloto Sí ¿Está de acuerdo con el señor Que el hombre El piloto de kart Es ninguneado por los otros pilotos? Y nos ven como que sí Como que somos medio complicaditos Como que somos muy chiquitos Los karting estamos para romper las pelotas Es así Digo, es así que... No, pero bien Hay buena onda Hay mucha... Camadaredía 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 Nos llevamos bien Mis hijos corren los dos ¿Tus hijos corren los dos? Sí, ya corrieron ¿Cómo no van a estar? Hace 40 años casi que estamos en esto Estaba mi esposo Ahora están mis dos hijos Estaban los tres hijos ¿Y vos siempre? En el Kupa Y yo siempre Acompañando Acompañando a mi familia ¿Qué pasó? Que hay una señora que corre ahí Perdón Hay corridas para arriba y para abajo La señora venía con una batería Metiendo con los chicotes ¿Qué pasó? Sí, es que se apagó Hay que darle El piloto está... Está grande Está grande Sí, sí Buen piloto Buen piloto Se ha quedado pobre En todas las carreras que ha hecho Llega la segunda Rompe motor Hoy trajimos otro O sea, hoy previendo Lo que sucede a lo que habitualmente sucede Que es en la segunda carrera Rompe motor Le trajimos otro motor Hoy le trajimos otro O sea que si rompe Le ponemos el nuevo y que siga Ya está, sí Están saliendo los karts a pista Le prometimos al señor Unas imágenes de la carrera Así que me parece que Sería bueno que encontraras Un lindo punto Y te luzcas ahí Con unos lindos planos Gato Que vos podés, ¿eh? ¿Te animás? Cuidado con el fuego Cuidado con el fuego Cuidado con el fuego Navarro Navarro ¿Usted es Navarro? Padre Navarro padre Y Navarro hijo del piloto No, yo seré piloto Él es mi invitado Él es mi hijo Vino como invitado Va a correr Porque hoy hay piloto invitado De todas las jugadas ¿Usted le va a prestar su máquina A su hijo? Ya entró y lo volcó Mirá la rueda Yo volqué el año pasado Ah, bueno Entonces no le puede decir nada No le puede decir nada Así saliendo del mixto Volqué yo Y él volcó acá Por lo menos Volcó de manera original Digamos Volcó por la de él No volcó en el mismo lugar Que usted volcó No, no, no Ya un independiente Volqué el vuelca Donde se le canta Donde se le canta Donde puede Donde usted quiere Vuelca donde quiere ¿Cómo estuvo la vuelca? Ah, espectacular Muy lindo Ah, me imagino que sí ¿Sabe cuántas vueltas dio, no? No Cerré los ojos y tal Dije que sea lo que sea Cuando me bajé Dije Espero lo hablo roto mucho Esa fue su cadena de pensamiento De hecho No rompió mucho No, abolló un poco Abolló un poco ahí La rueda y tal Y su plataforma la prestó Está ahí Él también volcó Sí, no sé Que hoy estamos Gato, vámonos yendo de acá Porque estoy seguro Que ahora agarramos la moto Y volcamos nosotros ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctor Franco ¿La señora? Tía Novia Novia, pareja Novia, pareja ¿Está muy bien? Hermana, creo No parece, pero hermana sí Es verdad que no parece Vete Tiene ojos celestes Usted tiene ojos marrones Yo soy negro Usted es medio morochón Ella es bastante De acuca De acuca Pero bueno El padre tampoco se parece Está ahí Y rubiecito de ojos claros también No, no Tu padre rubio ojos claros Sí Tu hermana morocha de ojos celestes Tu tía Rubia teñida ojos claros Rubia teñida con ojos claros Rodeado de gente de ojos claros Hay que hacer la diferencia Y usted haciendo la diferencia Lo felicito Usted así ¿Cómo venimos? Y mirá En la primera serie Anduvimos bastante bien Ahora después Corrió mi padre Porque esta fecha de invitado Se le apagó una alargada Pero bueno Ya está viejo Para estas cosas ¿Cómo anduvo? Primero De atrás para adelante ¿No? Yo le iba a decir Fue el primero Que se le apagó la alargada Sí señor El primero Y está Y como quien dice Veterano y choto ¿Viste? Cuando te dicen Yo quiero que me transmita Su sentimiento Cuando se le apaga La 75 35 en la alargada ¿Qué pensó? ¿Qué pasó por su corazón? ¿Por su mente? Me bajo antes de seguir pasando vergüenza Pero no podía Ya era tarde Era tarde ¿Todo bien? ¿Está en este momento Transmitiendo? Digamos trabajando No, no Yo soy el que hace las notas Cuando vienen los ganadores O sea, es un trabajo en vivo Para la transmisión Claro Que hay en este momento acá Hoy es mi primer día igual Así que ojo ¡Wow! Está debutando Claro A ver, ahora salí por dos canales Puedo arreglar otro sueldo Ya Ah no Ahora que te sacamos el sueldo De mi moto Eso es así Supongamos que yo Soy el ganador ¿No? Ya bajé el auto Vengo caminando Vengo bien Todo el mundo me saluda Estoy bien ¿No? ¿Cómo me aborda usted? No te dejo ni bajar del auto No me dejas ni bajar Bajaste el auto Te estás sacando el casco Y te digo Bueno, estamos con Rafa acá La primera impresión de la carrera ¿Cómo te viste en la pista? Y ahí vos me decís ¿En la pista tuvo difícil? Tuvo difícil Ojo con la del partido complicado Porque esa no es automovilidad No es automovilidad Ah, ojo no Ahora Perdí Perdí feo Pasé vergüenza Y se me terminó Incendiando el auto Y vengo así Lo primero que hago Seguir pago así Porque se bajan re calientes Se bajan calientes Se bajan calientes ¿Y usted va igual? Sí, sí, va ¿O lo deja enfriar? Vamos porque es la nota de color Es la nota de color Sí A ver si habla Si se le suelta algo ¿Y cómo le entra? ¿Cómo le entra el hombre Que vive en el marco? No, ahí Ahí es así Ni le pregunto No, y ahí arranca Viste, la macanaria Después no se puede editar Porque ya salió Ah, no, claro Entonces está Ahí te manejá Lo felicito, caballero Le deseo mucho éxito En esta trayectoria Igualmente Y ya le permito Que pueda poner en su currículum Iniciado por Rafael Villanueva Bueno, está perfecto Vamos a dar 50 como punto Yo lo inicié Gato, vos también querés Bueno, y el gato Un primer día bastante intenso Pero me rindió igual Póngalo ahí en el currículum Le va a servir Un automático Semifanático Cómo se siente Si rebota Los neumáticos A 150 Aunque no haya presa Y que solo sean testigos Los parabrisas ¿Todo bien? Bien, y vos? Bien Lo agarré poniéndose la bota Si te digo Me estaba cortando las uñas No me creé No me entra ¿Se está cortando las uñas Con esto? Se sabe No puede ser tan rudo No, no me saques No puede ser tan rudo ¿Es así de rústico También en la pista? No, no, no En la pista no No, no Si estamos arrancando Después de un tiempo Volvimos después de 5 o 6 años Que habíamos estado parados La conclusión es Qué bien que estuve Qué **** me metí en esto El problema de los petizos, ¿no? El problema del petizos es que No vemos nada No vemos nada ¿Está viendo algún compañero o algo? El 51 El 51, ¿cómo viene? Cuarto Bien Impecable Que son los pilotos invitados, ¿verdad? Exactamente ¿Y este sabe algo? Más o menos Porque aparte como el auto no es de ellos Le dan paqueteca y repartan Amán salva Paqueteca, llena y lleve Yo no sé si te diste cuenta, Gato Pero hoy pasamos por unos cuantos fueguitos Y pasamos invictos Ni un pedacito de carne Ni un cachito de pan, nada Así que vamos a tener que Vamos a tener que comprar una hamburguesita Gato, un chori, algo 150 la hamburguesa 150 el chori ¿Trajiste guita vos, Gato? ¿Me das una hamburguesa para mí? ¿Me das una hamburguesa? Sí Él no va a comer No, no va a comer Suerte, Gato Hacete unas imágenes para el cierre Mientras yo me como una hamburguesa Hola ¿Las papas fritas son para mí? ¿Cómo no? Encantada de confinada Hecha por mí Y por la señora Está caliente Y aquí llegamos al final En la compañía de cada domingo Muchísimas Pero muchísimas gracias En nombre de todo el equipo Que hace Súbete a mi moto Y que es mucha gente Nos vemos Que pasen bien Que tengan una excelente semana Gracias por estar Chao Súbete a mi moto Nunca has conocido La porta meló Gracias por ver el video.